No existe aquí, en la humanidad, un ser que dé la felicidad, un hombre que su vida dé por los demás, solo por amor. Solo el Señor, Cristo Jesús, su vida dio por la humanidad. Él es salvador, el Hijo de Dios, Él se entregó por salvarme a mí. Ven a la cena, dice el Señor, ven al banquete celestial, tu hambre se allí saciarás, de dicha y paz eternal. Oye el gran convite, que en quien la venga Dios, hay salvación gratuita, Jesús te salvará. Son las bodas del Cordero. Amén. 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 Ven pronto, mi Cristo, amado salvador. Amado, mi Cristo, amado salvador. Amado, mi Cristo, amado salvador. Que se abran hoy los cielos a la voz de la elección. Que habita en el apóstol, el ungido del Señor. Cuando se abran esos cielos, quiero estar cerca de Él. Porque si Él está con Cristo, yo seguro voy con Él. Yo seguro voy con Él. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús que murió en la cruz. Por salvar almas del pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Camino a Emaús. Los discípulos se van. Comentando el sacrificio sucedido allá en la cruz. De momento se acercó hasta ellos el Señor. Pero no le conocieron. Pero no le conocieron. Solo ardía su corazón. Llegó la noche y el Señor de Dios se iba. No te vayas, Señor. Si hay lugar para ti. No te vayas, Señor. Ya la noche llegó. No te vayas. No te vayas. Si hay lugar para ti. No te vayas. Peregrino, forastero, ¿por qué te vas? Si hay lugar para ti, no te vayas Señor, no te vayas Señor, quédate en mi corazón. Esta es la cena del nuevo pacto espiritual, toma dijo Metla, vida eterna obtendrás, cada vez que de ella tomas, y mi muerte anunciarás en las bodas del Cordero. Santa conmemoración, santa conmemoración, de la noche en que Jesús dio su vida en el Calvario, por salvar la humanidad. Vida eterna le compró, justificado en su nombre, con su sangre me limpió el Cordero inmortal. Es un banquete de amor, la santa cena del Señor. Señor, en ella se come el pan, que es el cuerpo de Jesús. También hay vino, que es la sangre del sacrificio de Cristo el Rey. También hay vino, que es la sangre del sacrificio de Cristo el Rey. Si te has probado, ven a comer, y como premio irás con Él. Si te has probado, ven a comer, y como premio irás con Él. Una mirada tierna, vi descender del cielo, vi caminar a un hombre con un Cristo muy bello. Y aunque lo lastimaban, su amor iba creciendo. Y en ese día de nubes, de tanto amor muriendo. Y hoy lleno ya de gloria, en el asiento eterno, al lado del Dios Santo, se encuentra intercediendo. Mañana está cercano, el juicio del Cordero. Mañana le veremos, veremos al Cordero. Hoy te invitamos, hermano, que vayamos a Sion, a la ciudad del Gran Rey, en donde mora mi Dios, a la diestra del Dios Padre, por Jehová, mi Dios de amor. Allí recibe a Sion, allí recibe a las almas, las que su Padre le dio. Ciudad deseada, oh bendita gloria, en donde gozan de tu presencia. Oye a los santos, oye a los santos, oye los llantos de los que aquí imploran. Danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. Danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. Caminando, caminando, para la ciudad de Sion, donde mora Jesucristo, mi bendito Salvador. Donde mora el Rey del Cielo, y del mundo vencedor. Sion del Cordero, mansión celestial. Moradas que Cristo nos va a preparar. Allí reciben a todos aquellos, que a precio de sangre, nos vino a comprar. marcha con gozo, pueblo del Señor, con alabanzas y glorias al Creador. Mira a Cristo, que humilde nos invita, que te recrees en el banquete de amor. Este es el pueblo que Dios había escogido. Estaba esparcido por el mundo y el error. Ahora Cristo por piedad lo ha recogido. Ven a recrearte en el banquete de amor. Música 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 Música